Un saludo muy especial a todas las personas que siguen esta entrevista por Onda UNED. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen esta entrevista por Onda UNED. Un saludo muy especial a todos los planes de las personas candidatas y así usted pueda tomar la mejor de las decisiones. Y para nosotros, Onda UNED, es un gusto hoy poder compartir este espacio de entrevistas en los cuales las personas candidatas tendrán nueve preguntas que responder. Estas nueve preguntas son las mismas preguntas para todas las personas candidatas. Así que, y todas las preguntas han sido suministradas por la comisión electoral. Así que, yo les saludo. Mi nombre es José Navarro, soy coordinador de Onda UNED. Y me encuentro con la representante estudiantil, Tamara Peña, quien nos va a presentar a la candidata que estará en esta entrevista de este momento. Gracias. Así es, un saludo para todos y bienvenida, doña Graciela. Gracias. Licenciada en lengua y literatura inglesa, magíster en enseñanza del inglés como lengua extranjera, 32 años ligada a la docencia, 21 años desde la UNED, y ha sido directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo 2016-2020 y busca en este proceso su reelección. Así es. Entonces, vamos con las preguntas. Les vuelvo a repetir, todas estas preguntas las han confeccionado personal de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Estas preguntas han sido suministradas por la comisión electoral. De estas nueve preguntas, ocho son las mismas para todas las personas candidatas y candidatos. Ellos tendrán tres minutos para responder a cada pregunta. La novena pregunta es una pregunta exclusivamente dirigida a cada persona candidata y también tendrá tres minutos para responderla. Así que vamos a iniciar de una vez, dándole la bienvenida a doña Graciela. Y Tamara, inicia con la primera pregunta. Correcto, iniciamos con la primera pregunta. Existe una gran necesidad por construir desde la escuela un concepto real de Ciencias Sociales y Humanidades, con el fin de que vuelva a tener una relevancia en el quehacer de la UNED y a nivel nacional. Ese concepto es necesario para que venga desde una gestión de la dirección. ¿Cuál sería su estrategia para lograrlo? Sí, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están observando en esta entrevista. Me permito iniciar agradeciéndoles a UNED este espacio que, como siempre, facilita para los procesos electorales de la universidad y, en este caso, de la escuela. Muchas gracias. Quisiera empezar diciendo que, efectivamente, un concepto de Ciencias Sociales y Humanidades lo tiene ya creado la escuela. No creo que exista, digamos, la idea de que es necesario crear un nuevo concepto. Creo que hay que enriquecerlo y hay que fortalecerlo, pero nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades no es nueva. Es una escuela, digamos, que de hecho es una de las más antiguas de la universidad y que tiene su propio sello de Ciencias Sociales y Humanidades. Es un sello, efectivamente, diferente al que otras escuelas tienen y que creo que hay que entenderlo y aceptarlo de esa manera. E históricamente hemos planteado que, o algunas personas han planteado que hay muchas personas que no deberían estar en la escuela o muchas carreras porque no pertenecen a las Ciencias Sociales. Pero sí creo que debemos entender que todas las personas que estamos en la escuela somos parte de ella, por alguna razón, somos parte de las Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, tenemos efectivamente carreras de educación, de enseñanza, pero que también tienen un gran componente humanístico dentro de su formación al ser también de idiomas, por ejemplo. También tenemos carreras de música, tenemos carreras de secretariado, entonces de administración de la oficina. Y creo que también el entender la realidad actual de una escuela como la nuestra y también de un momento, una coyuntura histórica, es entender que no somos puramente, es decir, ninguna especialidad en este momento es pura y más bien lo que se requiere es interdisciplinaridad. Yo creo que esa construcción, el continuar construyendo un concepto de Ciencias Sociales y Humanidades no es labor sola de una dirección, es la labor de todo un colectivo. Y creo que justamente es parte de lo que trabajamos en estos últimos cuatro años con el plan estratégico y que continuaremos trabajando en los próximos años. Muchísimas gracias, doña Graciela, por esta primera respuesta. Vamos con la segunda pregunta. El concepto de universidad se sustenta en tres pilares, la docencia, la investigación y la extensión. Partiendo de esto, ¿cómo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades se pueden incentivar cada uno de estos pilares de forma real y paralelo? Sí, muchas gracias. Creo que efectivamente en la escuela tenemos una gran fortaleza en esta área porque tenemos ya conformada el área de gestión de proyectos que nos facilita, digamos, la gestión, el acompañamiento de los proyectos de todas las personas que quieran proponer alguno de ellos. Hemos trabajado fuertemente en el área de gestión de proyectos para mejorar los procesos para la entrega de esos proyectos. Pero también justamente hay mucho que trabajar en esa área en los próximos años. El proyecto también, Miravalles, que pretende la creación de un instituto de ciencias sociales y humanidades, un instituto de investigación, permitirá también el fortalecer esas propuestas, incluyendo en esos proyectos a estudiantes también. Ya hemos iniciado, ya hemos tenido estudiantes participando en los proyectos y la idea es fortalecerlo. Continuar no solo con proyectos de investigación y de extensión, sino también proyectos de docencia, que ha sido un hábito, una costumbre que hemos tenido en la escuela y que se ha mantenido con un total de 150 proyectos aproximadamente durante estos años. Hay también la docencia misma, es algo que incentivamos diariamente y que ahora va a ser un reto justamente en el contexto de la virtualización. Uno de los temas que tenemos que atender como escuela en este contexto de la virtualización es el poder asegurar tener más tutorías también para los estudiantes. Ayer, justamente en conversación con un grupo de tutores, estuvimos analizando la necesidad de hacer un estudio de este segundo cuatrimestre, de la experiencia de virtualización de este segundo cuatrimestre, de manera que podamos entonces plantear propuestas concretas a las autoridades con vista a un tercer cuatrimestre a un próximo año. Creo que es parte de lo que nos ocupa en este momento y que la extensión, la investigación, serán parte también de ese análisis que tengamos que hacer como escuela. Hay muchísimo trabajo que hacer, pero hay mucho que ya empezamos y lo importante es poderles dar continuidad. Esa sería un poco la idea de cómo continuarlo a través del área de gestión de proyectos, a través de las cátedras y las carreras y obviamente en un contexto como el que estamos, con el apoyo de los estudiantes y de su experiencia dentro de esta virtualidad también. Gracias, señora Graciela. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué acciones concretas propone para la capacitación e intercambio de los profesores tutores de la escuela en los espacios nacionales e internacionales? ¿Cómo priorizaría estas capacitaciones? ¿Por áreas de conocimiento, por las necesidades de capacitación ya identificadas en procesos anteriores del plan estratégico de la escuela por méritos o considera usted alguna otra estrategia para este fin? Sí. Ok, muchas gracias. Eso, efectivamente, hay una primera necesidad de capacitación que es urgente atender, que es justamente y viene nuevamente ligado a estos procesos de virtualización. Sabemos que habían cátedras que ya tenían asignaturas totalmente virtuales, algunas todas sus asignaturas, otras no, pero que su cuerpo docente sí ya tenía la capacitación necesaria para atender este proceso de virtualización. Sin embargo, hay muchas otras cátedras que no tenían esa modalidad y que el personal docente requiere de manera urgente esa capacitación. Ya hemos solicitado a la Vicerrectoría Académica y al CESED y al PAL esos apoyos de manera inmediata y como pudieron ver, ayer ya salieron algunos de estos cursos que el CESED está ofertando. Adicionalmente, creemos que eso no va a ser suficiente y existe ya la planificación a nivel de dirección de pedirles a las cátedras que ya tienen esa experiencia que a manera de taller podamos apoyar a los profesores en tipo de talleres de buenas prácticas de manera que puedan ir mejorando sus capacidades en ese sentido. Adicionalmente, estamos realizando y seguiremos realizando cartas de entendimiento con diferentes instituciones. Tenemos ya una casi lista con el plan Columbus para justamente con la maestría en adicciones. Tenemos también otras con Colombia y con este más como para bibliotecología y poder lograr pasantías de estudiantes y de profesores. Hay muchísimo labor que hacer en este sentido. Y adicionalmente, pues siempre desde la dirección hemos apoyado las solicitudes de becas de los funcionarios y con mucho gusto lo seguiremos haciendo porque efectivamente no creo que sea solo un asunto de mérito el que deba determinar la capacitación de las personas. Creo que todas las personas que cuenten con los requisitos establecidos institucionalmente tienen el derecho a optar por esas becas y desde la dirección siempre se les ha dado ese apoyo en su inmensa mayoría y se les continuará dando el apoyo porque debemos entender que la capacitación de un personal influye directamente en el apoyo que esas personas le dan a nuestros estudiantes y el aporte que le dan a la universidad misma. Por tanto, creo que todos tenemos ese derecho y más allá de que estemos en propiedad o no o que o que verdad tengamos un cuarto de tiempo o un tiempo completo. Desde la dirección apoyaremos todos esos procesos. Muchísimas gracias, doña Graciela. Les recuerdo a las personas que están viendo esta entrevista que todas las preguntas fueron planteadas por personas de la escuela y fueron suministradas a Onda UNED por la Comisión Electoral. La cuarta pregunta dice, ¿cuál fue y cuándo se dio su más reciente experiencia docente en la UNED, así como su más reciente publicación en medios académicos y científicos, tanto como su más reciente participación directa en un proyecto de extensión o investigación vinculantes con su área de especialización y o con la escuela? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, docencia debe entenderse desde diferentes ángulos en la universidad. Docencia es también impartir tutorías, es preparar los diferentes entornos virtuales, profesionales, es también escribir, es también formar formadores. Entonces, desde ese punto de vista he estado ligada a esa docencia desde siempre. El momento en el que no lo he estado ligada, no he estado más directamente, ha sido en estos cuatro años en la dirección por razones obvias, pero que también es una forma de hacer docencia. Es una forma de también dar calidad a los diferentes, de solicitar calidad y darle seguimiento a esa calidad desde los diferentes procesos. Desde la cátedra, desde la que estuve desde el 2004 hasta el 2016, participé directamente en todos los procesos de diseño de los cursos en línea, de la entrega de la docencia, de los profesores, de la capacitación de profesores. En términos de extensión, efectivamente, probablemente ha sido mi gran debilidad por muchos años, pero creo que también, así como la producción académica, y también hay que entender que hay procesos en los que uno decide dedicarle muchísimo más tiempo y como cátedra, en su momento, dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo en lo que era la virtualización de las asignaturas. Fuimos una cátedra pionera en la virtualización de las asignaturas y de ofertar tutorías totalmente virtuales, de crear, además, una serie de insumos audiovisuales para la capacitación del personal docente, de manera que cualquier persona que se incorpore a la cátedra pudiera tener esa capacitación y pudiera ofertar sus asignaturas con la mayor calidad. Eso también es hacer docencia, es también hacer extensión y es también hacer investigación. Lo hemos realizado por muchos años. Desde la dirección de la escuela ha sido un proceso investigativo constante, además, para poder ver, por ejemplo, todos los planes de estudios de cada carrera, para poder ver cómo fortalecer la investigación misma dentro de las carreras de la escuela, los ejes de investigación de la escuela. Hay todos los procesos que, lamentablemente, no se visualizan en una producción académica, pero que se visualizan en la práctica y en la calidad de la escuela y de los procesos que ofrecemos a los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, doña Graciela, por su respuesta. Pasamos a la quinta pregunta. Considerando la relevancia de que la dirección disponga de una asistente académica con amplios conocimientos pedagógicos y andragógicos, así como una amplia capacidad y experiencia educativa, todo esto le convierta en un real apoyo para nosotros, las docentes. ¿Qué propuesta nos brinda al respecto? Doña Graciela, si gusta, puede iniciar su micrófono. Lo he apagado. Disculpa, José, pero yo no he apagado, no he cerrado el micrófono. Les pediría que, por favor, me puedan repetir un momentito la pregunta. ¿Es que no la entendí bien? Claro. Considerando la relevancia de que la dirección disponga de un asistente académico-académica con amplios conocimientos pedagógicos y andragógicos, así como una amplia capacidad y experiencia educativa, todo esto le convierta en un real apoyo para nosotros, las docentes. ¿Qué propuesta nos brinda al respecto? Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, sí, está abierto el micrófono, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Efectivamente, coincido en que la escuela ocupa de muchos apoyos de asistentes académicos para los diversos procesos. Y esos apoyos los tenemos en estos momentos. Los tenemos a través de la persona que se ocupa, y no solo en una persona, sino en varias. Lo tenemos a través de la persona que se ocupa de toda la oferta académica, que es la compañera Scarlett, y es la que apoya en los procesos de oferta, los procesos de rediseño, todos los procesos que se dan a nivel de dirección con todas las carreras y cátedras. También tenemos a la persona Lauren Ureña, que es la asistente académica también de los procesos de la dirección de acompañamiento a las cátedras y las carreras. Son personas, además, con un amplio humanismo, con un amplio conocimiento de la escuela y de los procesos. Igualmente tenemos, y esto es importante también entenderlo, yo no visualizo una dirección y una escuela en el que solo una persona sea la que dé esos apoyos. Nuestra escuela es tan amplia que se requieren diferentes personas para apoyar los diferentes procesos. Tenemos que entender también que, por ejemplo, pronto tendremos los posgrados también dentro de la escuela y eso va a implicar una dinámica diferente. De ahí que el quinto eje de mi gestión va enfocado en justamente buscar los liderazgos y apoyarse en los liderazgos que ya tenemos en la escuela para una gestión un poco más ágil y eficaz para todos y todas. También tenemos, por ejemplo, apoyos importantísimos desde la virtualización y desde la evaluación de los aprendizajes a través de la persona que coordina la Comisión de Evaluación de los Aprendizajes. Y esa persona también trabaja directamente desde la dirección con las cátedras y las carreras, que es la compañera Erika. Hay muchísimos apoyos que tenemos y que deberán existir más precisamente porque vamos creciendo y porque la escuela, las cátedras también lo necesitan. Es parte también del proyecto de liberar un poco a las cátedras y a las carreras de los aspectos administrativos y académicos que le demandan. Los profesores TFG también son parte de ese apoyo a las cátedras y a las carreras académicos y son personas también altamente calificadas, todas ellas, todas las que he mencionado y que han sido gestados desde esta dirección, esos apoyos a las carreras también. Gracias, doña Graciela. Vamos con la pregunta número 6. Esta pregunta dice, ¿qué acciones llevaría a cabo para defender el FES y la universidad pública en la actual coyuntura? Disculpe, nosotros es que le silenciamos el micrófono, entonces cada vez por favor estar pendiente de encenderlo, disculpas del caso. Ah, ok, ok, ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente vivimos una coyuntura país muy lamentable en estos momentos y que creo que como universidades públicas estamos llamados a la defensa de ese FES, de la educación pública y sobre todo de un modelo país tan importante y que ha sido tan importante en el fortalecimiento de la democracia, gracias a las decisiones que hace muchos años se tomaron y que quedaron plasmadas en nuestra Constitución. Justamente esa defensa debemos hacerla todas las universidades públicas, todos los funcionarios y funcionarias públicas. Perdón, es que tengo un momentito. Ok, disculpen, es que es el teléfono. Y eso, creo que como Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades estamos llamados justamente a defender el FES igual que cualquier otro funcionario público, debemos hacerlo, debemos también entender que como escuela directamente no estamos, no tenemos en nuestras manos esa defensa directa, ¿verdad? Porque le corresponde a la rectoría esa defensa más directa, pero como escuela estamos llamados a precisamente hacer manifestaciones a través de las diferentes medios que tenemos, a través de ONDUNED, a través de la Comisión de Comunicación que tenemos. Si llegara el momento, y creo que va a llegar, deberemos hacernos partícipes de esas manifestaciones que tendrán que llegar en las calles para defender lo que creo que le corresponde no a la universidad pública, sino al país. Porque la necesidad de una universidad pública fortalecida, con una libertad de cátedra que es vital para que precisamente no sea parte de lo, que no sea pues un monigote de los poderes políticos de turno, es vital defenderla, no por usted o por mí, sino precisamente por el futuro del país y de la educación. Y ahí estaremos como escuela aportando nuestros conocimientos, siendo críticas y propositiva también, porque creo que no es solo la criticidad lo que debe caracterizarnos, sino también proponer acciones concretas como escuela. Desde la dirección estaremos impulsando esos espacios en coordinación con la Comisión de Comunicación y en coordinación con todas las personas de la escuela. Tenemos una gran riqueza de personas, de disciplinas que pueden aportar a estos criterios que vamos a emitir como escuela y también que le aportaremos al consejo universitario como ya lo hemos hecho. Muchas gracias, doña Graciela. Pasamos a la séptima pregunta. ¿Qué estrategias propone para establecer una bolsa de empleabilidad para los estudiantes y profesionales graduados de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades? Muchas gracias. Ese justamente no ha sido, justamente, y no es un tema que tengo en mi plan de trabajo, sin embargo, no veo para nada ninguna dificultad en poderlo implementar y de poder escuchar propuestas de las diferentes carreras para poderlo implementar. Creo que desde la escuela, el área de gestión de proyectos puede también apoyar en esa propuesta y estaría más que abierta a escuchar propuestas de tanto candidatas actuales, que sí he visto que algunas han tocado ese punto, como de las diferentes carreras. Yo creo que aquí es importante entender también la función que tiene una dirección de escuela. Una dirección de escuela no debe ser la única persona que proponga para que avance una escuela sobre ciertos caminos o no. Al contrario, la dirección de la escuela está para precisamente promover las ideas de las diferentes personas del equipo y somos un gran equipo con muchas personas y con muchas ideas. Esa es y esa debe ser la fortaleza que tenga la persona que llega a una dirección. Luego de toda la experiencia de cuatro años y del aprendizaje que he tenido en estos cuatro años, entiendo que no es una sola persona la que puede de ninguna manera llevar adelante una estructura tan grande y compleja como nuestra escuela. Precisamente el escuchar ideas de estudiantes, el escuchar e implementar estas propuestas es parte de lo que le corresponde a una dirección de escuela. Es vital una persona que entienda justamente que solo en equipo lograremos movernos de la mejor manera, lograremos de verdad emprender vuelo como equipo de manera equilibrada. Y esa es justamente la propuesta que tendría en ese punto concreto. ¿Cómo hacer esa bolsa de trabajo? Tenemos muchas formas de poderla implementar, incluso pidiéndole apoyo a los compañeros de la ECA, que lo han implementado de una manera exitosa. Y creo que como escuela también tenemos que abrirnos a esa posibilidad de trabajo interdisciplinario con otras escuelas que ya han tenido una experiencia importante. Y que estoy segura además, porque trabajo con el señor director de la ECA muy de cerca, y sé que siempre hay una gran voluntad de apoyar a las demás escuelas en esos procesos. Incluso con estudiantes mismos, de horas estudiantes, se puede también empezar a crear esa propuesta. Y que es además vital para todas las carreras que también están en procesos de reacreditación y aquellas que también van a entrar. Entonces, mi mayor... Muchas gracias, doña Graciela. Les recuerdo que todas las preguntas han sido suministradas por la Comisión Electoral. Y vamos con la pregunta número 8. Para usted, ¿qué es la salud ocupacional? ¿Cómo abordaría el tema de la salud ocupacional en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de manera integral, más allá de brindar equipo ergonómico? Sí. Ok, déjame ver. Sí, ok, muchas gracias. Claro, la salud ocupacional creo que es algo que vivimos diariamente. Y depende de muchos factores. Depende uno. El primero es justamente la voluntad de todo un equipo de apoyarse mutuamente en momentos, en todo momento. No solo en momentos en los que estamos en una actividad social, sino también entender que salud ocupacional es la actitud que tenemos cada uno de nosotros hacia los demás diariamente. Ese es el primer elemento. Y es un elemento en el que todos tenemos que aportar. No solo la dirección. Todas y todos somos necesarios para mejorar el ambiente laboral, por ejemplo. Luego también está el tema del hacinamiento, que es algo que históricamente no se nos ha logrado resolver en la escuela. Y se ha mejorado notablemente a través del teletrabajo. Y en esta coyuntura que vivimos también de distanciamiento social, se ha hecho más que evidente la posibilidad que tenemos la inmensa mayoría de nosotros de laborar desde la casa la mayor parte del tiempo sin desatender las funciones que tenemos. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, bajo mi dirección, ha sido justamente la escuela, de hecho, la instancia universitaria que ha tenido, están entre las de mayor cantidad de personas que teletrabajan actualmente. Porque sí creo, he creído siempre en el teletrabajo, en que trabajamos por objetivos y que sí es posible lograrlo. Continuaremos apoyando el teletrabajo de una manera constante. Creo que también, efectivamente, hay solicitudes más concretas que hay que hacerles al programa de salud ocupacional, perdón, para que nos apoye más como escuela. Y que no sea solo con charlas de vez en cuando. Últimamente ha habido muchas charlas en ese sentido de cómo trabajar desde esta coyuntura. Y hay muchos apoyos que hay que realizar desde ese punto de vista. Y, por supuesto, que también mejorar nuestros espacios. Los hemos mejorado durante estos cuatro años. Hemos dividido el presupuesto de manera equitativa para que las personas tengan unos mejores espacios de trabajo. Y eso es vital para poder también producir intelectualmente de una mejor manera. Lo continuaremos realizando. Y quedo igual abierta para muchísimas otras ideas, así como propuestas de capacitación también en esta área. Igual que lo hemos venido realizando en estos últimos años. Con mucho gusto lo trabajaremos de manera permanente. Muchas gracias, doña Graciela. Y pasamos a la novena y última pregunta. Esta pregunta es diferente para todos los candidatos. En su campaña utiliza la frase, no es hora de improvisar. Para destacar la experiencia adquirida en los últimos cuatro años y sus logros como directora de escuela. Pero hace cuatro años también era un momento crítico de transición y en su caso no se contaba con ese conocimiento de la función que usted resalta hoy. Usted considera bajo el lema de su campaña que aparte de usted, las otras personas candidatas y el propio colectivo de trabajo no tienen preparación para asumir las tareas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Creo que el colectivo de la escuela es un colectivo fortalecido que precisamente tiene toda la experiencia para poder trabajar desde su área específica en pro del estudiantado y de la oferta académica. No me cabe la menor duda. Precisamente luego de cuatro años de experiencia en la dirección me da la fortaleza de decir claro que tenemos un equipo muy fortalecido que conoce y además que tiene toda la disposición de sacar adelante la tarea. Eso no me cabe la menor duda. Creo que desde la dirección de la escuela y ese ha sido justamente el lema de mi campaña se necesita una persona con el conocimiento de todos esos procesos y con el conocimiento profundo de las cátedras y las carreras para poder llevar adelante para continuar llevando adelante la escuela sobre todo en una coyuntura como la que vivimos que es nunca antes vista. No se parece para nada en la coyuntura que implica siempre el cambio de una dirección en una escuela o el cambio de autoridades en una universidad. Claro que en cada cambio hay un proceso de aprendizaje nuevo que además es un proceso de aprendizaje en el que no tienes ninguna inducción absolutamente ninguna. Precisamente esa es parte de la fortaleza que le ofrezco a la escuela. El que además de tener un gran conocimiento de la escuela por los años que he llevado en ella el conocimiento de cuatro años me da esa fortaleza. Ustedes me conocen ustedes saben efectivamente cómo he actuado directamente con cada uno de ustedes y con cada uno de ustedes y que además soy una persona que siempre está a la par de ustedes en este trabajo que siempre les defiende y que siempre les acompaña y en estos momentos que sí efectivamente son los más inéditos que hemos vivido en la historia de nuestro país de la humanidad por muchos siglos ¿verdad? Por bastante tiempo no habíamos tenido momentos como este en la escuela ustedes han visto el acompañamiento que se les ha dado y es el mismo acompañamiento y es el mismo nivel de análisis al que tenemos que llegar para poder definir muchísimos apoyos que los estudiantes necesitan en momentos actuales que nunca antes habíamos vivido. De ahí el énfasis mío en la necesidad de tener a una persona que conozca bien que conozca los procesos y que además haya demostrado de manera clara evidente que sí es capaz de dirigir a la escuela por una buena ruta que sí es capaz de escuchar y que sí es capaz de respetar cada uno de los criterios que ustedes plantean y que sí es capaz de llegar a consensos porque los hemos hecho durante estos años. Muchísimas gracias doña Graciela Núñez por haber participado en esta sesión de las nueve preguntas que como les decía ha suministrado la comisión electoral a esta producción de Onda Unet. Muchísimas gracias doña Graciela. Cerramos entonces. Muchas gracias de verdad me parece vital que tengamos estos espacios me han silenciado pero bueno muchas gracias por el espacio. Recuerde usted puede ver las demás entrevistas todas las entrevistas han sido publicadas simultáneamente por lo que le invitamos a ver las entrevistas de las otras personas candidatas para que usted pueda informarse mejor acerca de pues los planes los proyectos que tienen cada uno y cada una de las personas candidatas que están optando por el puesto de dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades para este periodo 2020 2024 agradecemos a Tamara Peña representante estudiantil de en la comisión de Onda Unet quien pues estuvo co-guiando esta entrevista también a Sebastián Furnier en el control técnico y quien les habla un servidor José Navarro se despide y les agradece mucho haber seguido esta producción hasta pronto en vivo por la red OndaUnet.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUnet.com verdaderamente acortando distancias un saludo un saludo